La paz en la era de la paz significa que no se puede matar por diferencias religiosas, que no se puede matar por diferencias políticas, que no se puede matar por sentir la sexualidad de manera diferente, que no se puede matar porque se tienen culturas diferentes, que la diversidad es la esencia misma de la democracia.